A esta hora, la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta su programa, Imágenes. Todos los días de lunes a sábado, la UACJ se manifiesta, se comunica, expone ante la opinión pública su participación académica, cultural, artística, deportiva y social, bajo la guía rectoral del licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito. ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Tenemos amplia información, pero antes, reciban ustedes el saludo cordial, afectuoso de la comunidad universitaria juarense, a través de sus amigos Ismael Alvidrez Mejía y Rafael López González. Los cursos intersemestrales de superación docente y actualización magisterial para los catedráticos del Instituto de Ciencias Sociales y Administración tendrán lugar del primero al doce de agosto próximo, según lo anunció hoy el licenciado Javier González Móquen. Afirmó que la totalidad de maestros, doscientos setenta y tres, deberán asistir por lo menos a uno de los eventos, mismos que tendrán una duración de entre veinte y cuarenta horas clase, que se impartirán en sesiones divididas de teoría y práctica. Didáctica general, psicología del aprendizaje, procedimientos y recursos didácticos, evaluación educativa, macro y microeconomía, formación de docentes en el trabajo social y auditorías de estados financieros, son los temas de los cursos a impartir. Los catedráticos instructores, apuntó el licenciado Javier González Móquen, son de reconocido prestigio docente que elaboran en nuestra propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y entre los que destacan el licenciado Enrique Villarreal Macías, es ex-rector de la universidad, el director de la Escuela de Economía, licenciado Eduardo Estrada Fernández, y el profesor José Bañuelos Rodríguez. Los cerca de diez mil estudiantes de las diecisiete carreras que se imparten en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, concluyeron hoy sus actividades académicas del semestre primavera mil novecientos ochenta y tres, para iniciar, a partir del próximo lunes, la presentación de exámenes generales ordinarios. De acuerdo al calendario escolar de la institución, dicho periodo de evaluación se extenderá hasta el próximo día veinticuatro, en que cesarán también las labores administrativas universitarias al comenzar el periodo vacacional de verano. Posteriormente, los alumnos que no logren calificaciones aprobatorias en estas pruebas, tendrán la oportunidad de regularizarse por medio de la presentación de exámenes extraordinarios, que tendrán lugar del veinticinco al veintinueve del entrante mes de julio. Al respecto, los directores de instituto coincidieron en afirmar, entrevistados por separado, que al igual que en los últimos semestres, el índice de reprobado seguirá siendo mínimo, puesto que se han cubierto total y satisfactoriamente los programas, por lo que no existe razón para que los porcentajes se incrementen. Afirma también que priva una gran confianza en mejorar los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que cada vez son más perfeccionados los conocimientos y técnicas de los maestros. El ave fénix era la más bella de las criaturas fabulosas y mitológicas, y simbolizaba la esperanza y la continuidad de la vida después de la muerte. Revestida de plumas rojo y oro, los colores del sol naciente, poseía una voz melodiosa que se hacía lastimera a la hora de morir. Las demás criaturas quedaban tan abrumadas por su belleza y melancolía que expiraban también. Según la leyenda, sólo un fénix tenía cabida en el universo. El gran Hesíodo, poeta griego del siglo VIII a.C., afirmó que vivía nueve veces más que el cuervo. Otros decían que llegaba a vivir 97.200 años. Cuando el ave sentía la proximidad de la muerte, encendía una pira de canela silvestre y moría entre las llamas. Pero de las cenizas surgía un nuevo fénix, que recogía con ternura los restos de su padre y los guardaba en un huevo de mirra. Levantaba el vuelo hacia la ciudad de Heliópolis, la ciudad del sol en Egipto, y ahí los depositaba sobre el altar del sol. Se decía que tales cenizas poseían la virtud de devolver la vida a un difunto. El libertino emperador romano, Helio Gábalo, nacido en el año 204 y fallecido en el año 202 después de Jesucristo, quiso tomar carne de fénix para hacerse inmortal. Comió un ave del paraíso que le fue servida en lugar de un fénix, pero el sustituto no resultó eficaz. Poco después, este emperador moría asesinado. Como todos los grandes mitos y como todos los animales fabulosos, este ha hecho vibrar la mente y el corazón de los hombres. En el arte cristiano, el fénix, vencedor de la muerte, se convirtió en el símbolo del Cristo resucitado. Un avance estimado en 60% registran actualmente las obras de construcción de los tres edificios que erige el gobierno federal en nuestra máxima casa de estudios y que posibilitarán la captación de más nuevos alumnos. En el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, se levantan ocho aulas que permitirán el estudio adecuado a entre 600 y 800 alumnos. Ese inmueble tendrá preparación para edificar otras ocho salas de clases más en una segunda planta. En el Instituto de Ciencias Biomédicas, el edificio será para los laboratorios que requieren los futuros profesionistas de la medicina, odontología, optometría y veterinaria, según lo señaló el doctor Elías Abud Abud. Explicó que los laboratorios especializados que habrán de instalarse en el nuevo inmueble, los catedráticos verán facilitada su tarea y los estudiantes pondrán en práctica los conocimientos teóricos que reciben en las aulas. En Ingeniería y Arquitectura, finalmente, el edificio constará de 12 salones de clases y permitirá desahogar la población estudiantil de los otros dos locales que brindan actualmente albergue a la creciente población de futuros ingenieros y arquitectos. Con el tema de lingüística y semiótica, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reanudará este lunes el curso de Sociología de la Comunicación que está siendo impartido a los periodistas de la localidad, según anunció hoy el licenciado Jorge Mario Quintana. El módulo de referencia, cuya realización tendrá lugar en el aula magna de rectoría, abordará diversos e importantes temas como lo son semántica, semiología y otros. Las clases tendrán lugar de las 18 a las 21 horas. De las 18 a las 21 horas y estarán a cargo del destacado catedrático de la UACJ, licenciado Juan Holguín Rodríguez, quien declaró que todo el material didáctico ha sido ya debidamente procesado para que los periodistas alumnos no tengan problema en el análisis de los temas. Las clases del curso Sociología de la Comunicación, repetimos, se reanudarán el próximo lunes a las 6 de la tarde en el aula magna de rectoría, allá en el anillo envolvente del PRONAF, a un costado de la Cruz Roja. Y Antonio Salcido con su sección deportiva. Adelante, Toño. Será el próximo día 19 del presente mes cuando se ponga en marcha en esta ciudad la primera carrera universitaria de motocross. Este atractivo evento deportivo universitario se realizará en el campo aledaño al Instituto de Ciencias Sociales y Administración a partir de las 14 horas 2 de la tarde. Además, esta carrera se aprovechará para que la puntuación conseguida por los participantes sea considerada dentro del campeonato estasal precisamente de esta disciplina. A esta importante carrera asistirán competidores de la ciudad de Chihuahua, de Licias, Parral, Casas Grandes, estos entre otros, y por supuesto que se podrá ver la actuación del recientemente formado conjunto universitario de motocross. Es importante mencionar que los universitarios están poniendo todo de sí para lograr buenos lugares. Los competidores que defenderán a nuestra máxima casa de estudios están llevando unos entrenamientos arduos precisamente en las mismas instalaciones donde se realizará la competencia el próximo día 19 a partir de las 2 de la tarde y en donde, por supuesto, se hace una atenta invitación a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general amante de este veloz deporte. Por otra parte, el cuadro representativo de fútbol americano de nuestra máxima casa de estudios inició ya su trabajo de acondicionamiento físico. Esto con miras a participar en el próximo campeonato de la UNEFA, esta es Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Asimismo, a las prácticas y entrenamientos están asistiendo elementos de la propia institución que participaron en el pasado campeonato en el que se cronó el equipo del Instituto Tecnológico. Esto con la finalidad de ir captando un mayor número de jugadores nuevos que vengan a reforzar el cuadro universitario de nuestra institución. Las prácticas se están realizando en las instalaciones que ocupa el remodelado Estadio 20 de noviembre y se espera que con los nuevos jugadores el equipo desarrolle un trabajo superior al que ha logrado en campañas anteriores. Y ya que estamos hablando del fútbol americano, es importante recordar que será el próximo día 14 de junio cuando el Departamento de Educación Física haga entrega de los reconocimientos tanto individual como por equipo a los elementos que participaron en el Campeonato Universitario de esta disciplina. El acto se verificará en conocido salón de la Avenida de la Raza y será presidido por altos funcionarios universitarios. En lo que respecta al Campeonato Universitario de Béisbol Infantil este continúa con gran éxito y gran entusiasmo por parte de todos los pequeños que sábado tras sábado se dan cita en el campo universidad para participar en los partidos que se efectúan. Y en lo que se refiere a la actividad que este próximo sábado se podrá ver es como sigue. El conjunto de roldeones de la Parralense se estarán midiendo contra uno de los equipos mejor acoplados de este circuito que hasta el momento ha realizado un extraordinario trabajo el equipo de los apaches de rectoría. En la categoría hormiga los chamos van contra primera zona por su parte el cuadro de dragones se mide en esta ocasión al conjunto de las panteras. Continúa la acción con otro partido interesante el equipo de los cometas se medirá al representativo de muebles, iglesias. En lo que respecta a la categoría infantil mayor el cuadro denominado los pitufos se enfrentará con las águilas de banca serfín que están alzando el vuelo después de algunas derrotas. Televijuegos por su parte se estará enfrentando el cuadro de los piratas y cerrará la acción de esta jornada el cuadro de los diablos que se estará midiendo el conjunto de los abogados. Este partido se realizará alrededor de las 13 horas en el campo universidad localizado a un costado del Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y al respecto habla el profesor Glicerio Torres entrenador y coordinador de esta importante actividad deportiva universitaria. Bueno, ahorita contamos con 14 equipos digamos 4 en Moyote 6 en Hormiga y 4 en Infantil Mayor Nuestro pienso es este año no entrar en la Liga Mexicana donde nosotros estamos afiliados pero yo creo que para el siguiente año llevando como estamos llevando las cosas creo yo que si podemos si podemos participar a cualquier a cualquier digamos en cualquier nivel cualquier categoría podemos presentar selecciones para participar y dar algo de pelea gracias a a la universidad gracias al rector de la universidad que nos está dando todo el apoyo nos está dando todo el apoyo digamos en material deportivo el mismo el mismo está aquí en los entrenamientos el mismo está viendo cómo se está desarrollando esto y vuelvo a repetir gracias al rector a las altas autoridades de la universidad que nos están dando todo el apoyo yo siento que no nos está faltando absolutamente nada y creo yo que tenemos nosotros la obligación de trabajar un poquito más con los niños la importancia de la carrera de optometría es puesta de manifiesto por los alumnos Alba Cano María Antonieta Ramos Romero Rolanda Morales Montes Maribel Conchado Fidel Rendón y Rubén Flores quienes nos dan a conocer en forma amplia y detallada las funciones específicas de cada aparato con el que diariamente practican el uso que ustedes le hacen como alumnas de esta escuela de optometría con este aparato ¿cuál es? nos podrías explicar este aparato se llama refractor y sirve para sacar para valorar la agudeza visual y sacar el error visual de las personas consta de varios 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 tipos de vidrios de cristales en el cual se va a compensar con la visión que tenga la persona para ustedes como alumnos ¿qué es lo que más les agrada de trabajar ya con estos aparatos? primeramente conocerlo y luego ya después en la práctica como ya lo estamos haciendo tres días a la semana con pacientes que llegan del pueblo de la comunidad ¿si nos podrías mostrar ahorita con la paciente que tienes ahorita como es el trabajo de este aparato? ¿está explicando? si es así entonces tú este aparato consta para su para su uso consta de pasos que es primero regular la altura del paciente y luego colocar el aparato correctamente ya cuando el paciente está colocado correctamente su distancia interpupilar está correcta entonces vamos a hacer valoración de agudeza visual primeramente después vamos a ir regulando el aparato depende como le vayamos preguntando a la persona el paciente nos va a referir que pasos seguir ¿y el aparato que traes en la mano ¿qué es? este es un oftalmoscopio sirve para ver o para valorar este el fondo de ojo de la persona para sacar su para sacar su para ver las características que pueda tener el ojo si es normal si es patológico tiene alguna enfermedad o si es la persona normal este es un aparato semejante parecido al que tenemos en el consultorio es este igual sirve para para medir la refracción del ojo los errores de refracción y la graduación que se le va a dar al paciente después de hacerle la agudeza visual consta de la columna el foróptero o refractómetro como habíamos dicho anteriormente y aquí este pues va el todavía faltan algunos complementos que es el retinoscopio y el oftalmoscopio nada más con respecto a los círculos estos que estamos viendo aquí ¿cuál es la función de esto? ¿en qué se emplea dentro de la optometría? bueno algunas personas tienen errores de percepción de colores entonces con este círculo aparte de servir para ver qué colores no distingue la persona también sirve para ver la visión de profundidad se pone a girar y el mismo círculo aquí lo tenemos está dando vuelta entonces vemos si la persona tiene la suficiente visión de profundidad y la percepción normal de los colores este instrumento como pues primeramente se llama estereo ortóctor y como la compañera lo acaba de decir anteriormente también este nos ayuda en el funcionamiento para medir la fusión de imágenes pero esto tiene un funcionamiento de imágenes que son estas dos son imágenes en movimiento y se mide la fusión de imágenes dinámica son una dinámica que se ve la percepción ya sea en una velocidad media ya que las imágenes que se presentan son una para cada ojo tienen un movimiento semicircular las imágenes que se presentan llevan una velocidad ya sea corta media o larga y los ojos para la fusión de imágenes van a seguir las imágenes precisamente que se presentan y se mide ya sea en dioptrías o en grados a como se vaya fusionando este es un amblioscopio que sirve para este para corregir ambliospías o sea que con esta tenemos aquí esta esa esa pantalla y el paciente se pone para aquí para que si esa persona tiene este ambliospía con eso se corrige y con eso vemos si la persona este está pues en un si está con ligera o sea se encuentra con una ambliospía o sea con unos una reflexión que que no esté lo normal esta el aparato que tenemos aquí es la lámpara de hendidura o también se le conoce como el nombre de biomicroscopio este aparato tiene tiene la función de que nos va a ampliar las estructuras internas del ojo como pueden ser córnea iris la cámara anterior todas las estructuras anatómicas finas del ojo este nos puede servir también en caso de algunos traumatismos para ampliar las lesiones y para ver si un lente de contacto está bien o mal adaptado eso es la función como alumnos ustedes como tú como alumna que opinas tú de tener todos estos instrumentos de trabajo que aunque faltan más creo que ya es un adelanto que estén laburando con esto si como no es una ventaja bastante grande puesto que en realidad la carrera de nosotros es más práctica que teórica nos dan la teoría que cuenta muchísimo pero pues la práctica es la que hace al maestro y a los buenos profesionales entonces entre más temprano sea nuestra nuestra práctica con nosotros mismos con los pacientes que ya estamos nosotros tratando aquí mismo en la escuela este vamos a a tener más como le diría mayor fuerza mayor no sé como le apelar un mejor servicio si un mejor servicio y más conocimiento de nuestra carrera de nuestros aparatos y sobre todo de las anomalías que puede presentar el paciente no este aparato el perímetro sirve para valorar la amplitud del campo visual de uno o ambos ojos el desplazamiento va a servir también para valorar la amplitud de ese campo visual así mismo también si existen manchas también aquí se van a sacar a flote el doctor enrique cano garcía director del plantel señala algunas de las perspectivas académicas que representan los instrumentos con los que trabajan los alumnos así como algunos de los aspectos didácticos más sobresalientes esta adquisición tiene dos objetivos uno es el aprendizaje el aprendizaje ya dentro de la práctica y el segundo objetivo que es el servicio social a la comunidad universitaria o al público en general porque ya estamos viendo usted ayer nos visitó y constató que tenemos pacientes y vemos un promedio de 25 a 30 por semana entonces el propósito es doble uno el aprendizaje de los muchachos supervisado siempre por maestros y el otro es el servicio social que se está dando a la comunidad y ampliarlo más poniendo a funcionar los aparatos que todavía tenemos sin usarlos por falta de muebles donde acomodarlos la actividad que desarrollan los alumnos de optometría con la comunidad juarense es de un gran valor humano el acercamiento de nuestra máxima casa de estudios a las necesidades más elementales de nuestra frontera es vital a través de este su programa imágenes la comunidad estudiantil de la escuela de optometría hace una atenta invitación para todas aquellas personas que tengan problemas visuales para que visiten a la institución los días lunes miércoles y viernes en donde se les hará un examen general sin costo alguno y así llegamos a la parte final de otro programa imágenes un programa que como siempre hemos elaborado precisamente para usted profundamente agradecidos por el favor de su atención gracias muchas gracias por acompañarnos noche a noche como esta noche esta fue una presentación de la dirección de difusión de la universidad autónoma de ciudad juárez producción originada en sus propios estudios ubicados en constitución 157 sur ciudad juárez chihuahua méxico rector licenciado carlos bernardo silveira director de difusión señor rafael lópez gonzález técnico en ciencias de la comunicación subdirector tcc ismael albitres mejía elaboración técnica manuel chacón y francisco ramírez en la universidad autónoma de ciudad juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia arte y cultura por una vida científica por una ciencia vital vital